La palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez por cinco minutos. Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, si aspiramos a que nuestro país sea responsable e incluso con las mujeres, la paridad debe ser un eje rector en ese proceso de evolución. La paridad debe ser una meta en los estados inclusivos como reconocimiento expreso del hecho de que la humanidad está integrada por una representación 50-50 de mujeres y hombres. Esta evolución, además, implica seguir avanzando hacia la consolidación de relaciones igualitarias y equitativas de género en todos los sentidos y ámbitos. La paridad constituye la causa y el efecto de la igualdad de género, la cual legitima el orden social y político de la democracia partidaria, de tal forma que la diferencia sexual tiene la misma importancia que las diferencias territoriales y las diferencias ideológicas o de asociaciones políticas. Pero además, avanzar hacia la construcción de una democracia paritaria abre la puerta a una propuesta para la renovación de la propia democracia. Esta renovación es cada vez más necesaria ante el actual cuestionamiento de las democracias representativas por cualquiera de los populismos de extremos de derecha y de izquierda que resurgen hoy día en América Latina. Si bien hoy damos un paso, un paso firme, un paso decisivo hacia la paridad, no perdamos de vista que falta mucho por hacer. Se vislumbra aún una carrera llena de obstáculos que esta reforma va empezando a mitigar. Debemos cuestionarnos sobre cuáles son las causas que aún limitan e impiden el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Esos son los siguientes pasos que nos corresponden dar. Tenemos la obligación de indagar en los factores que provocan esa situación y corregirlos. Entre las reformas pertinentes que debemos impulsar para contribuir a la remoción de los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos, se encuentran aquellas que eliminen los estereotipos, impulsan acciones tendientes a eliminar cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres, establecen un marco normativo que garantice el respeto, la protección y la inclusión de la diversidad étnica racial de las mujeres, fomenten políticas públicas que promuevan la conciliación laboral y familiar, así como la educación en materia de salud sexual y reproductiva. Impulsen los derechos políticos de las mujeres en casos específicos de condiciones de vulnerabilidad. Sin duda, hay que apuntalar que en la representación partidaria, las mujeres no van a ser las exclusivas portavoces de las demandas femeninas. Debemos entender que mujeres y hombres tratamos en conjunto los temas que afectan a la sociedad. Por ello, esta reforma tendrá que ser una puerta de entrada y despegue para el empoderamiento y participación política de las mujeres. Tal como sostiene la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, abro comillas, no es posible en el mundo ni en ningún país avanzar en el desarrollo si se excluye del progreso a quienes representan a la mitad de la población, las mujeres. Las sociedades y los estados deben comprometerse e invertir para la plena participación de las mujeres en los ámbitos político, económico, social y cultural. La aprobación de estas reformas constitucionales, además, son un incentivo para el desarrollo de un proceso de un cambio cultural que revierta prácticas negativas en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Es cuanto, diputado presidente.